Paolo Guerrero se enciende y pierde los papeles Oye Magal, te vela firme, escándalo Paolo Guerrero se enciende y pierde los papeles Y arremete violentamente contra nuestro rato Muy buenas a todos señoritas comadres comadritas chismoceras domingueras Paolo Guerrero enfurece y casi agrede a reportero de Magal y Medina Perdió los papeles Furioso, Paolo Guerrero se calentó y habría querido agredir a un reportero de Magal y Medina La conductora reveló el adelanto de lo que fue el escandaloso encuentro del depredador con el Urraco En el que se ve como el futbolista se acerca con una actitud agresiva En otro momento el jugador de la UCB aparece con una actitud desafiante lanzando fuertes amenazas al reportero de Magal y Medina Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse Muchas gracias